A todos ustedes, señores de la prensa, se les ha pedido el día de hoy que nos acompañen. Tenemos información importante que compartir con ustedes y no queríamos dejar pasar un solo segundo del tema. Primero que todo, se les va a entregar un documento como este que tengo aquí yo a cada uno de ustedes, para sus medios. Igual se va a publicar en las redes y en todas nuestras páginas. Entonces, este documento que se les va a presentar, hoy a las 8 de la mañana fue presentado al Tribunal Supremo Electoral. Ya está ahí recibido. Y bueno, el tema es que aquí les vamos a enseñar este documento en donde, debido a las malinformaciones y a ciertas manipulaciones que se han querido manejar en campañas negras tremendas en contra de nuestra candidatura, manejando denuncias reales y no reales de organizaciones que nadie los conoce. Pero bueno, ante la cobertura que varios medios le han querido dar a estas denuncias o desinformaciones, incluyendo, como he dicho anteriormente, portadas de periódicos, aquí quiero presentarles el documento en Miami que se presentó por parte de nuestros abogados, en donde claramente explica y dice donde nosotros estamos presentándonos para acudir de inmediato al Tribunal y a la Corte con la juez para que nos dé la audiencia lo antes posible. Esto fue entregado, aquí lo pueden ver arriba, en el lado izquierdo, en esa edad digital, el día 13 de mayo a las 4.21 pm con 36 segundos. Esto se les va a entregar a cada uno de ustedes, en donde se explica detalladamente las razones por las cuales no acudimos en su momento y salió esa orden de conducción, de una demanda civil, civil. Vuelvo a recordar lo que es una demanda civil. Es como que uno de ustedes se choque conmigo en un carro y donde venga la situación que uno dice que tiene la culpa y yo digo que tienen ustedes la culpa y no nos ponemos de acuerdo y entonces nos demandamos civilmente para que un juez diga quién tiene la razón. No existe órdenes de captura, cárceles y ninguna de las tonterías que han querido seguir manejando. Aquí están las pruebas para que se quite ya todo tipo de desinformación. No existe ningún problema allá con la ley. Simplemente voy a ir a prestar mi testimonio de una estafa de la que estoy siendo objeto y no me voy a dejar estafar por nadie. Este señor no hizo absolutamente un solo trabajo para nosotros y obviamente esto a 50 días una demanda civil que es de hace 3 años casualmente sale en la época electoral porque como han visto que hemos ido subiendo de una manera muy grande como ahorita lo voy a contar, entonces pues aparecen estas cosas. Nosotros no debemos nada ante la ley ni en Guatemala ni en Cazaquistán en ningún lugar del mundo. No tenemos ningún problema. Por ende, aquí es donde estamos pidiendo que de inmediato, lo más rápido posible, nos reciban. Aquí están los abogados de la contraparte diciendo que no nos pueden recibir esta semana que pasó sino que lo van a hacer en los últimos días de mayo con muchas ganas de ir allá, de poder estar y de poder compartir y poder decir nuestro testimonio del objeto de una estafa de la que estamos siendo por parte de este señor a lo cual él se ha dedicado a hacer toda su vida. Entonces, por ese lado, aquí están los documentos. Por el otro lado, si nos preocupa mucho, ah perdón, y aquí está el certificado donde fue recibido por el juzgado y mi declaración del por qué la juez dijo que no era un tema de emergencia y nosotros estamos pidiendo que fuera de emergencia que nos recibiera. Tan claros y transparentes somos que no debemos absolutamente nada que pedimos a la juez que nos recibiera de emergencia y la juez mandó a decir que no había ningún problema que no era un tema de emergencia que nos iba a recibir en el momento que ya tuviera lugar para podernos recibir. Y aquí está mi firma en donde fue entregado al juzgado y toda la demás documentación de los abogados donde lo presentan y toda la documentación que a ustedes se les va a entregar para que lo puedan publicar en primera plana. Por cierto, Prensa Libre sería lindo que lo publicaran en el mismo lugar donde publicó que tenía una orden de captura falsa, que fue una información mentirosa. Sería muy lindo que publicaran eso como el gerente general me lo ofreció. Por el otro lado, estamos sumamente preocupados. La campaña negra ya está llegando a niveles que obviamente se está complicando la situación y eso está afectando y causando daño a la poca publicidad proselitista que estamos pudiendo hacer porque somos la campaña más austera de todos los candidatos. No tenemos una pancarta en ningún poste. No tenemos dinero. Pero está bien. Como lo hemos dicho, estamos muy entusiasmados de ir de casa en casa, de mano en mano. Es más, yo aquí salgo corriendo ahorita porque no aguanto las ganas de ir a conmover y apasionar a este país, de hacerlo temblar de un entusiasmo. Pero bueno, aquí están las pruebas. Ojalá también las publiquen del daño que le están haciendo a la poca publicidad que nuestros candidatos están poniendo con mucho esfuerzo. Y obviamente esto es lo único que da a entender es temor. Mucho temor. ¿Verdad? Entonces, también se les va a entregar esto. Y por último, está este documento que les quiero hacer ver, en donde se dice claramente que la realidad es que este tema preocupa. Preocupa a Guatemala porque sin duda alguna aquí hay temas oscuros detrás de todo lo que está sucediendo en el proceso electoral, que lo están queriendo manchar, manipular y manejar a su antojo. Tal será la obsesión, los compromisos que tiene Sandra Torres, con nombre y apellido, que se ha dedicado a descalificar, a querer manipular, a querer hablar de temas idóneos, a querer manejar la situación en donde ella quiere de tal forma llegar al poder que está dispuesta a hacer lo que quiera y lo que necesite. Compromisos que se han visto hoy reflejados en denuncias penales. Estos delitos, 16, son denuncias penales, no civiles, penales. Pero casualmente los medios de comunicación yo no he visto que saquen estas en portadas de primera plana en ningún lado. Ni tampoco hablan de idoneidades, organizaciones, ni ponen denuncias en el Tribunal Supremo Electoral. Donde aquí hay denuncias por financiamiento electoral ilícito de narcotraficantes, del grupo de los Zetas. Donde hay audios, donde se habla de financiamientos no registrados de más de 40 millones de quetzales. Se puede imaginar el pueblo de Guatemala en los compromisos que tiene esta señora con el país y con el crimen organizado. La obsesión que puede llegar a tener una candidata para llegar a estos niveles. Obviamente estamos claros de que este es un tema de que están muy, muy temerosos de nosotros. Nosotros hemos sido muy claros que no tenemos ningún compromiso con ningún sector más que con el pueblo de Guatemala. Y nosotros ante eso vamos a manejarnos de esa manera. Vamos a no prestarnos en campañas negras. Poner en autos al pueblo de Guatemala de que vendrán muchísimos. ¿Por qué? Porque ayer nos pasan encuestas de tres diferentes grupos importantes. En donde ya parecemos a cinco puntos de Sandra Torres. En un ascenso impresionante. Y a cuatro puntos de diferencia arriba del señor Yamatei. Claramente estamos hoy en el segundo lugar para entrar a segunda vuelta y vamos en un ascenso rotundo. ¿Por qué le hemos llegado el corazón al guatemalteco? Porque hemos hablado con la verdad. Porque hemos sido frontales. Porque damos la cara. Porque no tenemos nada que esconder. Por esa razón es que el pueblo de Guatemala ha visto en nosotros y ha abierto su corazón. Porque mira con la transparencia que hablamos. Entonces decirles que realmente estamos claros de que se vienen todos los cañonazos por todos lados. Estamos listos. No vamos a dar medio paso para atrás. Vamos a seguir estos 30 días heroicos que faltan. Hablarle a nuestras bases. Que hay que redoblar esfuerzos. Que no hay que dejarnos amedrentar por ninguno de estos personajes que están amenazando a nuestros candidatos. Que no dejan hacer mitines. Que no dejan hacer caravanas porque los amenazan de muerte. Y bueno, ya para qué contarles. Hemos visto videos por todos lados viralizados de cómo se manejan este tipo de personas. Nosotros vamos a ir de frente. Porque tenemos un compromiso de hacer grande a Guatemala. Hoy en la noche, señora Sandra Torres, espero verla en el debate, en los canales abiertos. Queremos debatir con usted. Queremos estar claros y que el pueblo de Guatemala sepa claramente lo que usted ha hecho por este país y la destrucción y los compromisos que usted tiene para llegar al poder. De que así sea. Guatemaltecos, no podemos volvernos a confundir. Ya Guatemala no tiene tiempo. Analicen. Vean claramente los compromisos que tienen los candidatos. La obsesión que tienen muchos de ellos. De que han llegado dos, tres, cuatro veces a tratar de participar. Y a pesar del rechazo de la población, siguen teniendo la obsesión de llegar al poder. Dios sabrá por qué tipo de compromisos y con quiénes. Entonces, nosotros tenemos la obsesión, pero de servirle a Guatemala. Nosotros hemos sido preparados y educados para eso. Por ende, guatemaltecos, cuenten con nosotros. Vamos frontales con todo lo que estamos hablando. Y señora Sandra Torres, no decepciona al pueblo de Guatemala. La espero hoy en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No voy a poder responder preguntas. Voy corriendo a una actividad que nos están esperando. Y tenemos un pueblo aquí en vida apasionada y hacer temblar de sentimiento. Muchas gracias, señores. Muy amables.